No sé por qué motivo de mí que eres sincero Tan puro y verdadero, sin razón tu duda Si sabes que te quiero con ciega idolatría Y que día por día te voy amando más Preciso es que lo sepan y bien prenda querida De que más que a mi vida te quiero y te querré Y que este amor que es tuyo tan puro y tan ferviente Más allá de la muerte conmigo llevaré Tú debes de saber lo que no podré olvidarte Porque pa' idolatrarte tan solo yo nací Tú debes de saber lo que es olvido la tría Y que en la vida mía sos todo para mí Preciso es que lo sepan y bien prenda querida De que más que a mi vida te quiero y te querré Y que este amor que es tuyo tan puro y tan ferviente Más allá de la muerte conmigo llevaré Más allá de la muerte conmigo llevaré Más allá de la muerte conmigo llevaré Más allá de la muerte conmigo ! Gracias por ver el video